El anime favorito de Mike es One Piece One Piece es un anime y manga escrito e ilustrado por Eichihiro Oda Que actualmente es el manga más comprado en el mundo Comenzó a publicarse en la revista japonesa Weekly Journal Jump el 22 de julio de 1997 Y hasta la fecha se han publicado 101 volúmenes Por otra parte Toy Animation realiza el anime que se transmite desde el 20 de octubre de 1999 El cual sigue todavía emitiéndose Y a mi que me importa Y a mi que me importa